se descarrila el tren en Tehuacán. Esto ocurre en el cruce de la avenida Nacosari Sur, casi esquina con 23 poniente, segundos antes de que se realizara el cambio de vías. Los vagones trasladaban gluten y dos de ellos se salieron del camino, no hubo personas lesionadas, pero de inmediato la zona fue acordonada por elementos de protección civil y elementos de tránsito, así como personal de la propia empresa, que traspaló la carga para que finalmente se evitara alguna situación de saqueo.